Mi amable, del infante Dios de Israel, del infante Dios de Israel, salve noche, venturosa, venturosa, en tu humana duele creador, en tu humana duele creador, con plazido luz del hombre, luz del hombre, las tinieblas alumbró, las tinieblas alumbró, de los hijos de los hombres, de los hombres, el más hermoso nació, el más hermoso nació, y las gracias de sus labios, de sus labios, su Padre Dios derramó, su Padre Dios derramó. A ver en presuroso marchemos, a rendir nuestro fiel el corazón, niño lindo nacido entre papas, resistiendo en el frío su rigor, resistiendo en el frío su rigor, vamos todos juntos y vamos a ver, a los tres señores se nace el portal, a los tres señores se nace el portal, amigos pastores del tiempo de ver, a la Virgen Madre y al niño también, a la Virgen Madre y al niño también, por esas montañas de hacer de camber, esas santas torres que son de Belén, esas santas torres que son de Belén, subamos al monte y vamos a ver, la gracia en el fuego y estar en su sed, la Trinidad sola, sola es su poder, pudo dar al hombre y al pueblo de Israel, pudo dar al hombre y al pueblo de Israel. ¡Ay, qué lindo niño! ¡Ay, qué chiquitito! ¡Ay, qué hermosos ojos! ¡Qué lindo bebéito! ¡Ay, qué hermosos ojos! ¡Ay, qué hermosos ojos! ¡Ay, qué hermoso! 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 ¡Ay, ¡Gracias! 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 Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Hacemos los que ven�... ...y ayer se encontró con los amistades por el mundo. No le apuntó por el mundo,kráticos con el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volver a la cruz! ¡Gracias! 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 Amén. 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 La, 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 la.